Inditex gana el 30% más y vuelve a superar a Telefónica como primer valor en la Bolsa de Madrid. La cadena española de tiendas de moda con la marca Zara líder mundial obtuvo en su primer trimestre fiscal un beneficio récord de 432 millones de euros. Se trata de unas cifras superiores a lo que se esperaban los analistas. Su presidente Pablo Isla aseguró que no bajarían los precios a pesar de lo que han hecho sus rivales españoles Mango o el corte inglés.